Yo no me esperaba que mi vida cambiara, que el amor de enfrente me mostraba la cara Y me imaginaba transcurrir por el tiempo, solo tan vacío y sin un amor Pero apareciste como dulce veneno, que embriagó mi alma a recorrer mi cuerpo Todo mi asistir ya transformó por completo, cuando tu cariño se me apareció Y la tristeza por fin se marchó, liberando mi alma de pena y dolor Desatando mis sueños de alegría y amor Que duro fue vivir llorando solo en esta habitación Y así es la vida, yo no lo creía Con miel apareciste tú para endulzar la mía Lo bueno le llegó y se quedó contigo Lo mal en el camino quedó perdido La tristeza en el pasado quedó Y a la alegría Doy la bienvenida Pero apareciste como dulce veneno, que embriagó mi alma a recorrer mi cuerpo Toda mi vida se cambió, toda mi vida se cambió por completo, cuando tu cariño se me apareció Y la tristeza por fin se marchó, liberando mi alma de pena y dolor Desatando mis sueños de alegría y amor Que duro fue vivir llorando solo en esta habitación Lo bueno le llegó y se quedó contigo Lo mal en el camino quedó perdido Un hombre nuevo me siento hoy porque tú estás conmigo Y a la alegría Y a la tristeza por fin se marchó, liberando mi alma de pena y dolor Desatando mis sueños de alegría y amor Que duro fue vivir llorando solo en esta habitación Lo bueno le llegó y se quedó contigo Lo mal en el camino quedó perdido La tristeza en el pasado quedó Y a la alegría Doy la bienvenida La tristeza se fue cuando tu amor llegó Y la tristeza se fue Alegría, alegría La tristeza se fue cuando tu amor llegó Tu amor llegó Y renovó mi ilusión Y la tristeza se fue Liberando mi alma de pena y matando este dolor La tristeza se fue cuando tu amor llegó Tu amor llegó Tu amor me transformó Y la tristeza se fue Lo bueno llegó contigo Y el pasado se olvidó Soy yo Que vaciló Alegría, alegría La tristeza se fue cuando tu amor llegó A cantar que llegó la alegría La tristeza se fue La, 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 la Y la tristeza se fue Ya se acabó en tu fin, sin sentido Y pa'lantes que voy yo La tristeza se fue Y hoy quiero vivir amándote y dándote el corazón La tristeza se fue No voy a dejar que me llena la envidia y el rencor La tristeza se fue cuando tu amor llegó Ay amor, 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 amor No voy a dejar que me llena la envidia y el rencor No voy a dejar que me llena la envidia y el rencor No voy a dejar que me llena la envidia y el rencor No voy a dejar que me llena la envidia y el rencor No voy a dejar que me llena la envidia y el rencor No voy a dejar que me llena la envidia y el rencor No voy a dejar que me llena la envidia y el rencor Gracias.